Venga, en tres, en tres, en tres, no, nada de WSD, en tres Va, va, bajar, salieron, salieron Dos, tres, salimos, salimos Ya, 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 ya A la derecha Nada, nada, mamá A nada, a nada, a nada, a nada El final me va a matar a mí, soy más lento que el caballo del malo, colega Venga, vamos Gabelani, 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 Gabelani Pegarle a la Gabelena, Gabelani, Gabelani Venga, vamos Gabelani al norte, está vida, está vida Vale, muerto A ver Lo paralizo una vez, lo paralizo una vez Lo paralizo otra vez Vale, vale, derecha, derecha Duplas, duplas No, duplas, no, duplas No, 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 madre mía El líder de la party encima El líder de la party 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 Vale ¿Cuál? Top performance Es que no estoy en party Un segundo, un segundo Oye, ¿en remaker? Que no estoy en party, hostia Espera un momento Los que tengan PZ no pueden salir Es de maker to the east Uf, ojo, eh Tengo la tipovie Tengo la tipovie Tengo la tipovie ¿Dónde? ¿Para el west? ¿Para el west? O sea, para vosotros Hay el level to the east Está aquí arriba Está en la casa Está aquí en el externo Mira, ahí está ¿Subimos? Sí, sí, sí Pusadlo, pusadlo, uno Ya, ya, es que es más abajo Ahí dándole Wow, guau, que la paro Me puse ahí a mí Me puse ahí a mí Tú, tú, tú Ojo, se volvió Es que ahora hay la de aquí ¡Sube, Floki! ¡Lala, Lala, Lala, Lala! Floki, combo en 3, combo en 3 Aquí, él arriba ¡Venga, combo en 3! Una, dos, tres ¡Honda la puta! ¡Baja, baja, 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 baja! Venga para la izquierda Matar, matar eso ¿Qué hacéis aquí? ¡Es el Lara, este! Sí, Lara, aquí a la derecha ¡Pega el SD, SD! Mucha luna, ¿eh? ¿Qué estoy diciendo? Demasiada, creo yo ¡Para el nivel 80! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Estimaker, estimaker! ¡Falta el estimaker! ¡Higer East! ¡Venid, venid! ¡Higer East! ¿Dónde coño es? ¡Aquí, aquí otro XN Jurapa, aquí a la derecha! ¡Aquí, en el norte, norte! ¡Andores Remo, quién es? ¡Nuestro, nuestro! ¡Mira, aquí están perdiendo los dos! ¡Están los dos aquí! ¡Aguantad ahí! ¡Los tenemos full trapped! ¡Los tenemos full trapped! ¡Voy a pulsarlos arriba! ¡Aguantad, eh! ¡Vale! ¡Tenemos la nara arriba! ¡Nara, nara arriba! ¡No dejes escapar al SD Maker! ¡No dejemos escapar al SD Maker! ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¡Déjame pegar la vida! ¡Ajá! ¡Sd Maker está aquí! ¡Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! ¡No te pulsaras el GOM! ¡Vale! ¡Te tiro fuego! ¡Bajad! ¡Tenemos al SD Maker! ¡Tenemos al SD Maker aquí! ¡Bajad todos, bajad todos! ¡Bajad todos y en party, rápido! ¡Va! ¡Yo no estoy en party, hostia! ¡Hay unos que están en otra party diferente! ¡Sí! ¡Déjame pasar a Zardone! ¡Mira, pamper arriba y abajo! ¡Pamper arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Y muere! ¡Arriba y abajo! ¡Los que estéis arriba, pamper arriba y abajo! ¡GOM! ¡GOM! ¡Férate! ¡Vale! ¡Ya está, perfecto! ¡Pero GOM! ¡Muévete otra! ¡Que cuando baje lo pusió para el norte! ¡Sal! ¡Sal! ¡Salid! ¡Espera! ¡Uno más! ¡Y maigular abajo! ¡Uno más y maigular abajo! ¡Maigular abajo ahora! ¡Maigular, maigular! ¡Que está bien! ¡Maigular, maigular! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Y spam! ¡Joldar SD! ¡Vale, muerto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Falta la tipovia! ¡A tipovia! ¡Exhibe ahora a tipovia! ¡A lo mejor se suicida por bichos! ¡No lo sé! ¡A tipovia! ¡Vare ahí en la puta magicuol! ¡Tienes lo que pasa en el sur! ¿A tipovia? ¿Cómo se escribe eso, tío? ¡Buah! ¡Sí, sí, sí! ¡Está vivo, eh! ¡Lo pongo aquí del canal! ¡Lo tengo por aquí abajo! ¿La magicuol esta qué? ¿Es inmortal o qué? ¡Hay que matar bichos! Porque habrá una delure que flipa. ¡Vale, vamos! ¡Vamos matando todos! ¡Ir matando! ¡Vale! 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 ¡Vale, Suttis! Voy para allá! Sí, sí, tiene que estar aquí porque hay lo hostia de bichos, eh. Sí, sí, sí. Yo iría matando, eh, porque la metas nos vamos a caer. Pero los que no puedan correr, que no corran... Exactamente. Solamente le ve los Shenta más, tío. Solamente le ve los Shenta más. ¿Dónde está? En el este del todo. Ahí está el todo. Ahí está el todo. ¡Vale, voy para allá! ¡Suris! Yo he tirado como 5 para el AI y no me he llevado ni 10% ni 10 de experiencia. Sí, este está aquí en la tapa de aquí. Espérate, espérate, espérate. ¡Ten cuidado! ¡Eh, eh, eh! Es que no hemos venido a morir. No hemos venido a matarlos. ¿Eh? ¿Qué significa? Nada, nada, que está aquí. El Shardeth Nemo es con nosotros, ¿sí, no? Sí, sí, sí. Vale, vale. ¡Matar! Joder. Muerto, tío. Muerto, muerto, muerto. Vale, limpiar todo, limpiar todo, limpiar todo. ¿Limpiar? ¿Ha muerto ya? Sí, sí, sí. Se pensaba que se iba a escapar. ¡Eh, potea a mí, potea a mí, potea mí! ¡Potea, potea! ¡Potea, potea! ¡Douglas! Vamos a, vamos a, vamos a holdear la trap, rápido. Hay un 95 MS aquí, eh, acabo de entrar. ¿Dónde, dónde? Eh, por el GP. Eh, por el GP. Pues no, no le dejes salir. Vamos, vamos, vamos. Pero vamos todos juntos. No, vea, si somos la puta chicha, tío. Hombre, es que esto... Gracias, chavales, esta respuesta de equipo, eh. Por un cago, de verdad, eh. Muchas gracias. Hombre, por mi colega dry yo... Hombre, paso estamos Ramón, paso camo. Por el colega dry ese me cago yo en sus muertos, ¿no? Paso están Ramón, paso están las mujeres Ramón. Me cago en el dry ese y sus muertos, cagao. Que he venido y he cogido bien. ¿Dónde está el 90? ¿Dónde está el 90? Está justo en la entrada. Si venís rápido... ¡Yubi! ¿Quién es el 90? Ni que 8 cuartos. ¿Pero dónde es la entrada? Al... al comando. Está aquí arriba. ¡Mira, mira, mira! Lo paralizo, lo paralizo, lo paralizo. Lo vuelvo a paralizar. ¿Lo tenéis MagiWars o qué, chavales? ¡MagiWars, chavales! Lo vuelvo a paralizar. ¡Estoy en mana, estoy en mana! ¡Estoy en mana! ¡Estoy en mana! Buenísima. A tu casa. Hostia, yo le estoy atacando a otro. Vámonos. Vamos a holdar el atrap rápido. Qué buena, chavales. Sí, yo he cogido 15 ahí.